Fíjense que vamos a hablar con Mariana Santana que se encuentra aquí por parte de Fundación Que Transforma. Se acerca la primavera y es importante saber qué necesitamos tener en nuestros jardines o nuestros balcones también, ¿por qué no? Mariana, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué podemos plantar? Es muy importante hacerlo de acuerdo a la temporada para no gastar tanta agua o luz, ¿no? Sí, así es y pues principalmente para que las plantas puedan crecer y nos den el fruto si es una verdura, ¿no? O sea, porque necesitan de ciertas temperaturas, hay plantas que si está haciendo demasiado sol, en estas temporadas se secan, se queman, entonces sí hay que conocer un poquito las temperaturas ideales para nuestro tipo de semilla. Nosotros muchas veces quisiéramos tener de todo todo el año, pero hay temporadas en las que son más adecuadas para ciertas plantas y en la cápsula es lo que vamos a ver. Ah, muy bien, vamos a ver la cápsula. Sin importar dónde vivas, sea en el campo o en la ciudad, puedes sembrar tus propias verduras y hierbas para alimentarte. Hacer un huerto en casa es fácil y barato. La primavera es el mejor momento del año para nuestras primeras siembras. Para poner manos a la obra necesitas macetas, semillas, tierra, agua y sol. La maceta deberá tener un uño en la parte inferior para que nuestra futura plantita pueda respirar y el agua no se estanque. Si no tienes jardín, coloca la maceta donde le llegue muchos rayos de sol, puede ser cerca de una ventana. Las semillas, ponlas a remojar en agua horas antes de sembrarlas, mientras pones un poco de tierra o de tu propia composta en la maceta y coloca tus semillas unos centímetros por debajo de la superficie. Ahora rega con mucha agua y espera que tus semillitas se transformen en una hermosa planta. Si prefieres sembrar hierbas aromáticas, te recomiendo la albahaca. Tiene un rico aroma, además de que ayuda a alejar plagas y mosquitos. Crecen muy rápido y son fáciles de sembrar. Solo recuerda que cada que necesites hojas de albahaca, córtalas desde su unión. Cuidado de no dañar su tallo. Para decorar tu casa, te recomiendo sembrar girasoles. Toma en cuenta que esta planta tiene que recibir de 8 a 10 horas de rayos de sol directamente y que debes colocar solo dos semillas por maceta. Y para comer, en primavera puedes sembrar verduras como zanahoria, tomate, rábano o betabel. Es lo ideal. Recuerda cuidar tus semillas y plantas con mucha agua y luz solar. Así que serán fuertes y sanas. ¿Estás listo para empezar con tu primer huerto en casa? Bueno, pues voy a plantar betabel. Para mis jugos. Sí, es una excelente opción de, pues, como son las hortalizas, ¿no? De que ayer nos van a dar más nutrientes, vamos a tener nuestro jardincito verde. Entonces, pues sí, invitarlos de que nosotros también tenemos semillas por si no saben en dónde conseguirlas. Ah, perfecto. Tú tienes la temporada, podemos ir a visitarte. Sí, nosotros tenemos de temporada, entonces que se pongan en contacto con nosotros. Si no saben en dónde o si quieren más consejos, pues ahí ya saben dónde nos pueden localizar en las redes sociales. Muy bien, Mariana. Muchísimas gracias. A usted. Ya saben que pueden visitar, como dices, Facebook, si necesitan, pues, voluntarios también. Si quieres, tienes tiempo libre en la semana y quieres apoyar esta buena causa, puedes hacerlo. Sí, además se van a divertir y van a aprender, que es lo importante. Muchas gracias, Mariana. Nos vemos próximamente. Nosotros continuamos con más de Hola Californias. ¡Gracias!